Mi nombre es Katherine Gordon, me dedico a la pedagogía sobre la tenencia responsable de las pequeñas especies. Estamos invitando a los ciudadanos a que voten en propuestas como son la atención veterinaria, promover nuestros centros de adopción, promover la pedagogía responsable de cómo es tener a nuestras mascotas. Los invito para que por favor visiten la página Gobierno Abierto Bogotá para que ustedes se inscriban y participen, revisen sobre cada una de estas bellas propuestas que tenemos con el propósito de incentivar, motivar y votar por el bienestar de ellos.